En septiembre, el play sigue con mucha... En fútbol, con las eliminatorias sudamericanas, la Copa Argentina y todos los partidos de la Primera Nacional y la Primera B. En boxeo, con las mejores veladas de boxeo de primera y boxeo de primera promocional. En pádel, seguimos a full con el Argentina Padel Tour. En automovilismo, vamos a fondo con el TC2000, el Top Race y el DCR sudamericano. En gimnasia aeróbica, con los mundiales de Gamerais y Pesaro. Y por supuesto, vamos a seguir a pleno con los Juegos Paralímpicos de París. Además de Top, toda la programación de siempre. Se sigue con todo en TX Sports Play. ¡Acción!